El cáncer de piel ocurre cuando se producen mutaciones en el material genético de las células de la piel. Las mutaciones generadas en la célula permiten que ésta vaya creciendo fuera de control, hacen que crezca desproporcionadamente y va junto a esto generándose una formación de tejido de células cancerosas. La siguiente nota doctora en casa de la dermatóloga Natacha Quezada nos va a explicar en detalle las causas, los factores de riesgo y la forma de tratamiento del cáncer de piel. Hola amigos, hola Claudio, gracias por invitarme. Mire que tema más lindo el que vamos a hablar. Cuando me preguntan cuáles son las causas del cáncer de piel, yo voy a decir que la mayoría de cánceres de piel son sol dependientes, es decir, dependen de la exposición solar. El sol que tomamos desde bebés se acumula en la piel y de acuerdo a nuestra genética si tenemos predisposición a tener cáncer de piel y de acuerdo a nuestro fototipo al color de piel que tenemos. Si somos más claritos, más colorines, más rubios, más blancos y nos ponemos muy rojos al sol, esos son los fototipos que el cáncer de piel le gustan más. Pero cuando me preguntan cuál es la causa del cáncer de piel, yo digo el sol. Esa es mi respuesta. Sin olvidar que existe un sol artificial que es muy peligroso para nosotros los dermatólogos, que es las camas solares o los solares. Cuando hablamos de los factores de riesgo de cáncer de piel son el ser de fototipo claro, pelirrojo o rubio, muy rubio, de ojo claro, esos fototipos uno y dos que decimos que son claritos. Diría todas las personas, si tú te expones al sol y te pones rojo más que bronceado, tú eres de peligro, ¿ya? Ese es un factor. Dos, que tenga la genética. Tengo mi abuelito, mi papá, mi mamá con cáncer de piel. Me hace que tenga mayor riesgo, ¿no es cierto? Sobre todo de algunos cánceres que son más peligrosos como el melanoma en donde la genética es importante. Y tres, que tenga más de 20 lesiones pigmentarias, más de 20 lunares. Si yo tengo más de 10, 20 lunares, también me hace que tenga más receptor, tenga mayor riesgo de padecer cáncer de piel. Y si yo vivía en zonas en donde tomé mucho sol, por ejemplo, en el norte de Chile, también hace que tengas una mayor predisposición al cáncer de piel. Esos son los principales factores de riesgo que podemos resumir. Cáncer de piel Cuando hablamos de cáncer de piel, muchas personas dicen, pero doctora, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se ve el cáncer de piel? Entonces yo digo muchas veces, a veces son lunares con los que uno nace, ellos se van transformando, pero la mayoría de veces son los lunares que van apareciendo. Yo digo lunares porque todos decimos lunares a cualquier cosa que nos salga de la piel, ¿no es cierto? Pero generalmente, si tenemos lesiones con pigmento, o sea de color marrón, nosotros tenemos que hacer el ABC de los lunares. Es decir, si partimos la mitad izquierda con la derecha, el lunar se parece, no está asimétrico. Los bordes son asimétricos. Si tiene el B, bordes irregulares. Si crecen muy chiquitas esos bordes de las lesiones y no podemos definir bien cómo es ese lunar, tiene bordes irregulares. Si tiene C, color, si tiene varios tonos de marrón o tu lunar es negro, tienes que verlo como un dermatólogo. D, diámetro. Si tiene más de 0,5 de la punta de un lápiz, tú lo ves que es más grande, nosotros lo tomamos en cuenta, porque cuando son muy chiquitos necesitamos revisarlos siempre, porque ellos cuando nacen los lunares van cambiando son un poquito diferentes y cuando crecen más de la puntita del lápiz, nosotros podemos decir que es un lunar que ya le damos más importancia. E, evolución. Si la evolución del lunar, es decir, tú ves tu lunar, doctora, me pica, me duele, me arde, se me queda heridito, lo siento raro, este lunar me ha ido creciendo, tiene varios tonos, es como diferente, ese es el lunar que tenemos que revisar. Necesitas hacer un control anual con tu dermatólogo para que con su dermatoscopio te revise, ¿no es cierto? Y nunca, nunca, olvidar y entrenar en la casa la regla de los A, B, C, D, E de los lunares. Cuando hablamos de cáncer de miel, nosotros podemos decir en qué zonas es más frecuente, mucho, mucho, mucho. En las zonas fotoexpuestas, es decir, en las zonas expuestas a la luz. Por ejemplo, el roto, la gente calma, el cuero cabelludo, los hombres, las orejitas, brazos, piernas. Pero no debemos descuidarnos porque existen formas de cáncer de miel que aparecen en zonas no fotoexpuestas. Por ejemplo, la axila, ¿ya? Entonces, si tú ves una lesión diferente con las características que te hable de crecimiento raro, con el A, B, C, D, E que acabamos de aprender, revísalo con tu dermatólogo. Recuerda que todos los lunares que sean pigmentados o no deben ser revisados por lo menos una vez al año por tu dermatólogo. Cuando hablamos de variantes de cáncer de piel, existen dos grandes grupos, los melanoma y los no melanoma. Los melanoma son aquellos derivados del melanocito, aquella célula que nos da pigmento. Esos son un poquito más peligrosos. Hay que detectarlos temprano. Por eso es tan importante ir al dermatólogo. Porque si te descuidas, los cánceres melanoma matan mucha gente al año ya. Y los cánceres no melanoma son aquellos, el carcinoma vasocelular, el espinocelular y muchos otros, que son un gran número de formas de cáncer que generalmente cuando los tratamos podemos limitar la invasión de esa forma de cáncer. Se originan en otro tipo de células y son importantísimos hacer el diagnóstico y el tratamiento precoz. Pero sin duda, los melanomas son aquellos a los cuales todos le tenemos un poquito más de miedo. Uno tiene que acordarse, para que todos sepan, que cada año la Organización Mundial de la Salud dice que en el planeta existen tres millones de cánceres de piel al año, en todo el planeta. Los norteamericanos, por ejemplo, ellos dicen que cada norteamericano, uno de cada cinco hace una forma de cáncer de piel antes de los 70 años. Y los australianos más todavía. Ellos son dos de cada tres que hacen alguna forma de cáncer de piel. Por eso es tan importante. En Chile, nosotros hemos ido incrementando cada vez el cáncer de piel. Por eso es necesarísimo hacer el control con tu dermatólogo con una maquinita que nosotros tenemos que se llama el dermatoscopio. El cual va a ser el único que te va a ayudar a cambiar la evolución de esa forma de cáncer de piel. Cuando hablamos de cáncer de piel, esa palabra es que da susto. Bueno, en realidad el cáncer de piel tiene tratamiento. El tratamiento la mayoría de veces es quirúrgico, pero va a depender mucho de la fase. Aquella fase si está con metástasis o no tiene metástasis. Hay cánceres que no dan metástasis. Entonces, va a depender mucho de la evolución. Pero en su mayoría, nosotros... Yo siempre comparo con un trocito de manzana malo. Si cortamos el trozo de manzana malo con un poquito de margen, eso va a ser lo más probable que conservemos la fruta sana. Aquí es igual. El primer tratamiento generalmente es quirúrgico. Tanto para el diagnóstico y para ver qué tenemos que hacer. Si tenemos que hacer un seguimiento de los ganglios. Qué tenemos que hacer con ese tipo de cáncer que tenemos. Lo más importante es la prevención. ¿Qué tienes que hacer? Usar filtro solar tres veces al día. Cada tres horas si te escondes al sol, al aire libre. Usar yogui, gafas, ropa con filtro solar. Si vas a andar en los calores que ahora se vienen, tanto calor, usa ropa de trama oscura, bien pegada, que no sea esa trama muy transparente. Prefiero los colores oscuros. Protégete. El sol, nuestro sol ya no está tan bueno. Sobre todo cuando venga la indicación que tienes un sol de intensidad que esté de 8 a 10 o más de 11, que es riesgoso. Cuídate, cuídate con mayor intención. Si trabajas al aire libre, ponte filtro solar. Esa es la parte más importante. Si tienes antecedentes, si tu mamá, tu abuelita tuvo cáncer de piel, tienes que ir al dermatólogo estrictamente y avisarle ese riesgo. Bueno, Claudio, espero que estos consejos hayan servido. Es tan importante usar factor solar tanto para protegerse de las arrugas, de las manchas, pero lo más importante, envejecemos de manera diferente y nos protegemos del cáncer de piel. Muchas gracias por la invitación. Un fuerte abrazo para todos. Para reducir el riesgo de sufrir cáncer de piel es vital limitar la exposición a los rayos ultravioletas que emite el sol. Además, utilizar protector solar todos los días del año, ya que aunque el sol no se vea, los rayos ultravioletas traspasan las nubes. Entre otras recomendaciones, también es importante revisar la piel, incluyendo aquellas zonas que están menos expuestas o que son difíciles de ver, para evitar posibles cambios sospechosos en la piel, principalmente fijarnos en lunares y en las manchas. La detección temprana del cáncer de piel brinda una mayor probabilidad que el tratamiento sea exitoso. Si usted quiere ver más consejos de este tipo, de salud y calidad de vida, lo puede hacer en nuestro canal de YouTube Doctor en Casa y también en nuestra página web www.mundodec.com Vamos a hacer una pausa y los invitamos a seguir junto a nosotros con más Doctor en Casa. ¡Suscríbete al canal!